...tiene falla, sino que está peor. Miren los casos en todo el país. Vamos a Barranquilla, porque allí hay muchísimas quejas esta mañana. Están diciendo que no les están entregando medicamentos en Barranquilla. Jorge de la Hoz. Muy buenos días, Néstor. Le comento que estamos exactamente en la carrera 49B con calle 75, aquí en Logifarma, uno de los puntos de medicamentos que tienen habilitados aquí en Barranquilla para los profesores del Magisterio. A esta hora, el ambiente afuera de esta oficina es tranquilo, pero allá adentro, los profesores están quejando porque dicen que el espacio es muy pequeño, pero hay alrededor de unas 50 personas que están diciendo que no les entregan medicamentos, que lo tienen de un lado para otro, porque llegan a Logifarma, y aquí lo mandan exactamente para Consalud, la IPS, que le están entregando, o están atendiendo a los profesores en Barranquilla. Y de ahí hay muchas profesores que dicen que lo mandan para la previsora, y ahí tampoco le dan respuesta. Escuchemos, una de las personas que ha hablado con nosotros al momento de salir, y se ha quejado, de la poca atención y la entrega de medicamentos en Barranquilla. Yo vine a Logifarma y no me dieron el medicamento, ahora me mandaron para Consalud. Fui a la FIDU previsora y tampoco me han solucionado nada. Yo soy una paciente de alto riesgo, tengo hipertensión y diabetes, y sufro también del corazón. No sé qué hacer ni para dónde coger. Cojo para allá, cojo para acá, no sé. Me voy a dirigir ahora, será el sindicato, para que me solucionen, porque tengo una semana que no tomo mis medicamentos. Mire Néstor, le comento que ahora mismo hay profesores que están entrando, me acaban de decir, que también hay una persona que viene con medicamentos antidepresivos y otra depresión y tampoco se la entregaron. Sin embargo, también hay personas que han dicho que el cambio ha sido muy positivo, pero la mayoría ha dicho que en Barranquilla el cambio ha sido muy, pero muy negativo. Bueno, y testimonio de esto, de gente suplicando médicos, tratamientos, hay por todo el país, desafortunadamente. Situación esta mañana en la FIDU previsora. La FIDU previsora, que es una fiduciaria convertida ahora para efectos de este nuevo acuerdo, convertida en una especie de nueva EPS que está manejando, termina manejando los temas de salud. Verónica Rincón. Sí, en Bucaramanga, en eso le cuento que hay una fila inmensa, ya alcanza casi una cuadra de docentes que están esperando para ser atendidos aquí en la FIDU previsora porque hay un problema principal que es el tema de la zonificación. Hay docentes que estaban zonificados, por ejemplo, en Bucaramanga y resultaron en municipios incluso a tres y cuatro horas. Pero hay otros temas también de especializados, de citas especializadas a las que no les dan trámite. Acá hay una profe que vino desde el departamento de Arauca, desde Saravena, porque tiene cáncer y mañana tiene que hacerse exámenes. ¿Qué pasa en su caso? Bueno, ayer tuve cita con el oncólogo donde me da las órdenes para realizarme mi segunda quimioterapia. Mañana tengo que realizar los exámenes. Desafortunadamente, el trámite que hacía antes era que remitía mis papeles a la oficina de Saravena y allá me le daban la respectiva autorización y yo podía hacer aquí mis trámites. Ayer una vez salí de la clínica, fui a mandar a hacer el mismo que hacía y resulta que en Saravena nadie me da razón, no me autorizan, no hay oficina como tal de la FIDU previsora y no se puede realizar el trámite. ¿Y es urgente la quimioterapia? Es urgente porque mi quimioterapia está programada para el 15 de mayo. Entonces, sí o sí necesito autorizar. Y así como ellas son otros docentes en su caso, rápidamente, el tema de los medicamentos. ¿Qué pasó en su caso? ¿Se los tenían que entregar y coincidió con el cambio el primero de mayo? Sí señora, los medicamentos, tanto de mi esposo como de los míos, coincidió con el cambio y no nos los entregaron. Y también tengo otro problema de la zonificación, que estábamos zonificados en Florida Blanca y a mi esposo lo zonificaron en Bucaramanga. Y no, eso no es así y no están autorizando tampoco. Gracias. Y estos son algunos de los casos, Néstor, porque todos los docentes acá están molestos porque con ese cambio de contratación y que la FIDU previsora ahora es quien está a cargo de todos los servicios de salud, pues está eso hecho un caos como ellos mismos lo dicen. Estamos pendientes también de todas las voces aquí en Bucaramanga, Néstor. Verónica, ¿hay un lugar en Bucaramanga o en el país a donde los profesores llamen y les agenden la cita? Mira, justamente me decía un señor que ya entró un profesor donde les dan un teléfono que es en Bogotá, de la FIDU previsora en Bogotá y resulta que ese teléfono cuando llaman les dice que no está asignado y que ningún teléfono da cita. Acá me dice la señora, ¿usted llamó? Yo me la he pasado llamando y el 018000 uno marca y dice este teléfono no existe y hay otro teléfono fijo y tampoco, dicen que el número marcado no existe. Y además de eso han hecho también el trámite. ¿Cuál es el teléfono? ¿018000? ¿El teléfono lo tiene ahí? No, no lo recuerdan, no, espérame, ya me están acá buscando la señora, ¿cuál es el número que, al que están llamando? ¿Llamamos? ¿018000? A ver, 018000 160 500, es el número que les dan. ¿Hay otro número al que les...? No, a ese he estado llamando. ¿Y el fijo? Hemos estado enviando correos. ¿El fijo? ¿Tienen el fijo? No, a ver, ya le ubico acá al docente que me dijo que había llamado a un número fijo y que no le servía. Profe, regáleme el número que usted me comentó que llamó y le dijeron que no servía. Ah, se llevaron el papelito. Bueno, ya en un momento les hago saber el número. Sí, sí, es que era el número, discúlpame. Se le llevaron el iPad. Sí, de hecho, mira, hay tanto desorden, Néstor. Sí, perdóneme. Felipe, ¿usted en la FIDU Previsor aquí en Bogotá le dan algún teléfono al que pueden llamar los maestros? Ya estamos consultando acá, Néstor. Una pregunta, ¿cuál es el número para que los maestros puedan venir acá a que los atiendan? Lo están consultando en este momento, Néstor, se lo digo en unos minuticos, pero justamente los saludo aquí desde la FIDU Previsor, Néstor, con José Milton Guzmán. Él es gerente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Gerente, bienvenido a Mañanas Blue, cuéntenos el caos en la ciudad de Sevilla, en Bucaramanga, lo escuchábamos hace un momento en la costa caribe y Bogotá. Usted pide paciencia, pero los maestros necesitan que los atiendan a sus padres, sobre todo que están graves. ¿Cómo pedirle paciencia a esta gente cuando lo que necesitan es que los atiendan aquí en Bogotá, justamente? Espera, estoy aquí, entonces no puedo atender dos preguntas al tiempo. Le pido el favor y vamos despacio. Ya nos va a atender el gerente del FOMAC, Néstor, está atendiendo a otro medio de comunicación, nos pide que lo dejemos paciencia un minutico. A ver, Felipe, vamos acostumbrándonos porque esto es con regaño, se le sale... Le tengo el número, Néstor. ¿Cuál es el número? 018-016-0500 y en la página... ¿Es el mismo? Sí, señor, es el mismo, sí, señor. ¿Qué pasó? A ver, estoy llamando a ese número porque la queja de los maestros es que les dieron un número que no funciona. El servicio, a través de esa operadora, está deficiente, tirando a mal esta mañana. A ver... A ver... Prudencial, podemos... ¿Timbra? 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 Llamando a intentar tener... Para cédula y ciudadanía, marque... Y no hay posibilidades, si les picha un número, no da posibilidades de hablar con alguien. Para pasaporte, marque... Espérame, escuchemos el menú. Para registro civil, marque 4. Para tarjeta de identidad, marque 5. Usted, imagínese usted con un tratamiento, a la espera de un tratamiento. En segundos, si tiene la gentileza, nos atiende el director de este FOMAC. Ese es el Fondo de Prestaciones Sociales para el Magisterio, profundamente cuestionado hoy. Por los mismos profesores que se quejan de que el cambio no los mejoró. Estás escuchando Blue Radio.